Bien rapidito, porque me tengo que ir a bañar, pero estaba viendo una foto del Colegio Evangélico Capitán Correa de Puerto Rico. Entonces, pues, la foto estaba enseñando estudiantes que estaban jugando tenis de mesa, que es un deporte que a mí siempre me fascinó. Y cuando joven en el Colegio Capitán Correa, una de las cosas que a mí me, uno de los deportes que a mí me gustaba jugar. Y era prácticamente uno de los pocos deportes, los deportes que más se jugaban en aquel entonces. Estoy hablando de los noventa, temprano, he echado los ochenta, porque yo estudié en el Colegio Evangélico Capitán Correa desde el ochenta y ocho, cuando entré, que estaba en octavo grado, porque anteriormente había estudiado, mi papá me habían puesto en el Colegio Evangélico, no, en el Colegio de Nuestra Señora de Carmen, y de ahí me pusieron luego en el Colegio Evangélico Capitán Correa, donde entré en octavo grado, y estudié hasta que me gradué de cuarto año, y fui a la universidad. Y en aquel entonces no existía la cancha bajo techo, eso no existía, eso todavía estaba en planes, pero no existía como de hoy en día. Y pues, las canchas eran al aire libre, había tejeno para jugar uno y coger, pero los deportes favoritos que más se jugaba en Puerto Rico eran el baloncesto y el voleibol, y el tenis de mesa. Entonces, el tenis de mesa, las mesas de tenis de mesa que teníamos, eran de cemento. Y aún en la parte de arriba, cerca de los salones de escuela superior, que jugábamos y nos pasábamos jangueando ahí, de vez en cuando jugaba, a veces ganaba, a veces perdía, pero jugaba. Mi papá me compró entonces, una mesa de ping-pong, pero pequeña. No era una grande como las que usan en torneos profesionales, porque no tenía más espacio. Pero me compró una mesa de ping-pong, y pues empecé a jugar en casa. Y decidí, por eso de aprender a jugar, pues decidí enseñarme a jugar ping-pong o tenis de mesa con ambas manos. Puedo jugar tanto con la mano derecha como con la mano izquierda. Y bueno, no me sorprende, porque honestamente, al pasar del tiempo, pues me enseñé cosas de cómo hacer malabares, que son artes del circo, y ahora se me hace bien fácil hacer esa arte malabares, malabarismo, como las personas que trabajan en el circo. Pero esas fueron acogencias mías de cuando yo era joven. No sé si alguien me ha tratado de hacerlo, pero me entró en la cabeza, ay, ¿por qué no trato de usar la mano izquierda? Y pues, traté de utilizar la mano izquierda y me enseñé a jugar ping-pong. Honestamente, eso fue para la década de los 90. Hace tiempo, hace poco, el año pasado, no el año pasado, hace dos años atrás, en el 2019, una de las amistades mías me invitó a comer esta cena de Acción de Gracias, porque yo vivo en Nueva York, ya yo no vivo en Puerto Rico. Mi papá y mi mamá y mi hermana todavía viven en Puerto Rico. Y mi hermana también se graduó del Colegio Evangelico Capitán Cogea. Pero yo vivo en Nueva York, pues una de las amistades mías me invitó a comer comida de Acción de Gracias en la casa de él, y pues decidieron hacer un torneo de tenis de mesa. Y hacía tiempo que yo jugaba tenis de mesa, y eso me gustó un montón, y estuve jugando tenis de mesa con él y su familia. Y la mejor sea de Acción de Gracias, y me gustaría en algún momento, si puedo buscar una mesa de tenis de mesa. Sé que mi apartamento es bien, no sé si tenga el espacio para eso, pero si puedo, a ver si me busco una mesa de tenis de mesa para ponerme a jugar nuevamente, porque me gustaba, siempre me ha gustado jugar tenis de mesa, pero, pero me va a ver. Anyway, eso es todo lo que tengo por ahora. Cuídense en saludos, y suscríbanse si les gusta mi canal, y si no, pues, también, pero, nada, aquí, como siempre, este video en inglés y en español, y entonces, pues, este video es en español. Y sí, este, a muchos les va a sorprender que yo haya estudiado Evangelico Capitán Cogea, considerando que, al momento, yo no me considero persona religiosa, este, claro está que cuando estaba en el colegio Evangelico Capitán Cogea, pues, sí, me consideraba persona religiosa, pero, en el día de hoy, no, no me considero nada religiosa. Este, son cosas de la vida, pero, más, es por mi historia, y, por, pues, o sea, soy persona transgénero, transexual, y, pues, decidí trans en vez de género, y, pues, la religión, pues, no tenía más, como se dice, la religión no, no me ha servido para nada más, y, por eso, pues, dejé la religión. Este, pero, no, este, y eso no significa que sea mala persona, por si acaso las dudas. Este, eso es lo que tengo para el día de hoy, cuídense en todo, manténganle luz y la mascarilla, vacúnense si pueden, y, pues, saludos a todos en Puerto Rico, por allá, y a los del colegio Evangelico Capitán Cogea, también, a los nuevos estudiantes que están, no sé si hay profesores o maestros que vayan a dar clases a mí, en luego, en la, no sé si hay maestros que hayan dado clases a mí con, allá cuando estaban estudiando, pero, que sigan trabajando en el colegio, pero, si está, pues, y si alguno se acuerda, y sabe de mí, pues, saludos, si no, pues, este, ¿qué se va a hacer? O sea, eso fue hace mucho tiempo atrás, son casi 30 años, de cuando estudié en el colegio, imagino que Capitán Cogea, y, pues, entiendo que muchos no se acordarán, muchos no saben ni quién soy, nunca me casé, nunca tuve hijos, y, pues, así es la vida, pero nada, como dije, espero que se encuentre bien, va a conocer, pero, siempre vamos a ver el colegio, en el colegio Capitán Cogea, porque, pues, a pesar de que hubiesen, hubieron cosas malas, pero la educación que me dieron, me ayudó mucho en la universidad, cuando fui a estudiar ingeniería química, en el colegio de Mayagüez, si, si no fuese por esa educación, dudo mucho que me hubiese podido graduar del colegio de Mayagüez, y, sí, me gradué del colegio de Mayagüez en el 99, con mi grado de ingeniería química, y, terminé maestría de, en el área de ingeniería civil, específicamente en el área de ingeniería ambiental, en el 2004, y, aunque no trabajo como ingeniera, en este momento, porque, pues, razones del destino, y, todos sabemos que la pandemia, también ha afectado mucho, en términos de, las posiciones laborales que hay, este, pues, pero, me gradué, tengo los grados, y eso no me lo quita nadie, ni los préstamos de estudiantes que cogí, me lo van a quitar, tampoco, porque, ya yo estudié, ya me dieron el grado, así que, no me pueden quitar, nada de nada, anyway, eso es todo lo que tengo que decir, por ahora, cuídense en todo, y, suscríbase al canal, háganme preguntas, y, pues, en algún momento, espero, poder, ir a Puerto Rico nuevamente, pero, si hay preguntas, y, honestamente, me gusta la ciencia, y, hago videos, de, mecánica, porque, me gusta, la mecánica de utilizar ciencia, también, o sea, los otros son, basados en ciencia, y me gusta hacer cosas como esta, miren esto, un robot, que le puse los ojos, con el LED, se ve súper brutal, casi como si tripio, anyway, bueno, eso es lo que tengo para, ahí, cuídense en todo, saludos.